¡Fuera! ¡Autski! ¡Oh, he's going to live in like nice! ¡Like, share, subscribe! ¡Ah, lo que vine! ¡Ajá! ¡No está perfecto! ¡También todo no se piqui! ¡Fuera! Y comienzo el show. ¿Qué pasó? ¡Oh, qué va! No, pues aquí se van a imponer con el ruido. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Ya, porque vienen los... a hacer la de este... a praise la casa. Real bad sign of termites. ¡Suscríbete!